perfecto aquí está vamos a también tirar esto aquí vale os diré dónde va a cada cosa ahora vamos a irnos a nuestro yo me voy a mi coya tú vale este es mi coya tú voy a ponerlo aquí si queréis que enseñe algo decirlo vamos a entrar y bueno es muy pero que es muy perdón este es mi proyecto que me he confundido y bueno pero ya está ahora entramos aquí vale y bueno esto lo vamos a meter aquí vale lo metemos aquí yo es que ya lo tengo lo reemplazo y bueno una vez hecho ya hemos instalado el móvil ahora simplemente vamos a entrar en que ya es tú vamos a darle a entrar yo voy a mostrar que el modo está funcionando vale yo voy a decir lo que tenéis que hacer para que el modo funcione voy a darle y bueno ahora tenemos que esperar a que esto se abra bueno voy a explicar un poco vale para que la chica la posibilidad de que quede embarazada por defesto es de un 30 por ciento y bueno tenéis que hacerlo en un día peligroso si lo sé en un día seguro no vale y vale y tiene un 30 por ciento de quedarse embarazada vale y si se queda embarazada tardarán dos días en crecerle la barriga y bueno a la chica que se quede embarazada le aparecerá una marca especial vale voy a mostrar una imagen ahora mismo es en la marca no está diciendo ahora mismo ustedes y eso bueno bueno chico lo que tenemos que tener que tener que tener que tener existen le vamos a dar aquí y bueno ahora desde aquí podemos cambiar los parámetros de la que queramos desde el sitio normal no podemos cambiarlo vale por defecto está puesto en un 30 por ciento y bueno vamos y esto va a entrar dentro de muy poco y bueno ya habéis visto dónde tenéis que iros y eso ya lo he dicho antes tenéis que darle el momento de los días peligrosos y bueno no es 100% porque tiene un 30% si ustedes queréis que tenga un 100% tendréis que venir al editor y poner un 100% sobre una chica crearla y ponerla en el juego bueno como esto va a tardar un poco bastante tiempo ahora volvemos bueno ya estamos aquí como estáis viendo voy a decir a donde tenéis que yo vale aquí como estáis viendo aquí significa vamos a verla vamos a ponerla en ropa interior para poder verla mejor vale y ya está esto es la fertilidad si tiene un 10 pues tendría muy pocas posibilidades ustedes ponerle lo máximo vale esto si queréis que tenga una ese si queréis que vaya poquito a poquito vale por ejemplo vamos a ver que estuviera un 10 embarazada estaría así si estuviera un poco más estaría así como veis se le va creciendo la barriga si tuviera un tremendo estaría así como ya estaba más gordita y bueno le dan un símbolo especial que ya o no lo vuelvo enseñar aquí es el símbolo y a ver un poco para que esté así aunque está más pliñada y bueno un momento máximo sería en este pero bueno ella estaría así y empezaría bueno es bastante guay este modo chulo y bueno todas las chicas comienzan con un 30 de fertilidad que ya lo dije antes y bueno si queréis que tenga vale un 100 pues tenéis que crearla bueno no tenéis que crearla vosotros mismos podéis coger un ejemplo cogemos a esta misma le vamos a leer vamos a esperar a que no la traiga perfecto vamos a ponerle ropa vamos a irnos aquí y bueno no esto no como ella tiene un 30 pues se lo subís así la creáis y la metéis ya tenía vuestro waifu favorito con un sí y bueno como se vería a través de la ropa en este caso al fardo pues se vería así y se vería pues la falda como estáis viendo los pechos también se le crecen y eso y eso bueno y bueno he explicado todo lo que tenía que explicar espero un momento perfecto y ya está no tengo nada más que explicar vale ah tontería aquí termina el vídeo espero que os haya gustado mucho si hay hasta otra adiós y Gracias.